Tu boca arrastra mi boca Los besos ruedan sin parar Todo se convierte en color de rosa Hay deseo de amar sin querer preguntar Si esta historia tiene final De pronto todo pierde su rumbo Los gestos mueren en un mar de calma Todo se transforma en sensaciones tan frías No queremos pensar que los años se van Tú y yo no estamos para jugar Es el amor Se escapa de nuestras vidas Hay que luchar No podemos dejarlo desvanecer En nuestro amor Construimos tantos sueños Ahora un desierto Nace en nuestros labios Sin avisar Busco en mi alma las huellas Que dejaste al caminar Mis noches Los pasos tan distantes y desorientados Que traía calor Siempre una emoción Ilusiones que me daban paz Es el amor Es el amor Se escapa de nuestras vidas Hay que luchar No podemos dejarlo desvanecer A fuerza de alegría vendrá No le pida Hasta nos va a terminar Bueno, ¿qué está pasando, Mauricio? ¿Por qué entras así? Maldito seas, Eliseo Pero bueno Pero bueno, chico ¿Por qué ese insulto? ¿Qué es eso? Esas no son expresiones de un ministro ¿Y tú me lo preguntas? Sí te lo pregunto No me gusta que mis amigos Entren a mi oficina Como si yo les debiera algo Y es que me debes, Eliseo Me debes la honra de mi hija Y vine a cobrarte la, Eliseo Así que amigos del alma Como hermanitos, ¿no? Bárbara ¿Qué pasa allá adentro? Eliseo ¿Qué haces al disparo? Ábreme esa puerta Te echamos abajo Ábreme esa puerta Algo está pasando a la mente ¿Qué pasa? No, abre la puerta en cero Mira, ¿qué pasa? Esa puerta A la puntería, Mauricio ¿Otra vez será? Los ministros de este país Van a tener que hacer un cursito En el polígono de tiro Porque no pega alguna Esta vez sí no voy a fallar ¡Este! 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 Pero no te va a hacer falta. Bueno, por lo menos pudieron haber cerrado la puerta para que nadie los interrumpiera. ¿Qué haces aquí, Bárbara? Veo que han progresado tus amistades, ¿no? Tu relación amistosa. Los amigos de la infancia, como que se la llevan demasiado bien. ¿A qué viniste, Bárbara? Se puede saber. Yo te lo juro que no era así, Bárbara. Mira, yo no esperaba que esto sucediera, amiga. ¿Amiga? Yo no soy amiga tuya. Mira, cuando yo hablé contigo, Jesús Alberto y yo éramos solo amigos, de verdad. ¿Pero qué pasa, Evi? ¿Qué pasa? Nada más, todo salió solo. Por favor, no tienes por qué darle explicaciones a Bárbara. No tienes por qué darle explicaciones a la señora Monteverde. Lo que pasa es que Bárbara y yo nos encontramos un día en la piscina donde yo entrenaba y ella estaba nadando. Sí, nos encontramos en el polideportivo. Estábamos recordando viejos tiempos, chica. Cuando yo era una niña y tú eras mi heroína. La gran nadadora Elizabeth Montiel. Y yo una fanática que quería ser como tú. Y ahora no quieres ser como ella, Bárbara. Ahora no quieres que te besen como ella. Ahora no quieres parecerte a Elizabeth. Respóndeme. Esto ha sido un día nulo para mí. Y lo que vine a decirte, tú no mereces oírlo. No vale la pena que te lo diga. ¡Tú no vales la pena! ¡Bárbara! 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 Se aman. Se aman. Se aman. Desgraciadamente, para el ministro. Tiene muy mala puntería. Jefe. Definitivamente, usted nació de pies. Ya ni me acuerdo las tantas veces que lo han querido matar. Y vivito y coleando. Es que la pelona y yo no nos llevamos muy bien, Rocco. ¿Qué le pareció mi disparo, jefe? Y puntería. ¿Cómo que tu puntería? El que disparó fui yo. A este me lo llevé yo al pico. Jefe, ¿qué le pareció el disparazo que le hice? Me encantó. ¿Tú viste bien quién fue el que disparó, Cito? Yo no vi absolutamente nada. Pero vamos a ver si estos dos que están aquí presentes, Bruto y Rocco, se pelean el muerto hasta que llegue Pantoja para ver que el friki lo mató. Mira, Bruto. Definitivamente, tú sí tienes puntería con estos hierros, chico. ¡Qué bueno eres! No, tu puntería va allá adelante, compañero. ¡Bárbara, detente! ¡Bárbara! ¡Bárbara, que te pares! Ven acá, ven acá. ¿Qué es lo que pasa? Tú no viniste a hablar. Entonces vas a hablar, Bárbara. Vas a hablar ahora mismo. ¡Habla! Por lo visto aquí la gente tiene el sueño muy pesado. ¿Y ahora qué hago? Lo espero. Me voy. Hola. Hola. Tú, tú eras la nueva novia de mi hermano Jesús Alberto, ¿no? Sí. Sí. Este, pero... ¿Y él qué se hizo? Se presentó a alguien. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Buscar agua? Imagínate tú, tanto tiempo sin agua y tal. El tanque está vacío. No hayamos qué hacer. Bueno, yo busco agüita por ahí y tal. Yo a ti te conozco, Eli. Pero claro. Que mi hermano me habló de ti, de cuando choroní y tal. Y yo me acordé de ti porque altota, las pecocitas. Yo me acordé de ti completamente, ¿viste? Me conoces muy bien. Tu mamá sí tardó un poco, pero al final se acordó. Y tú, bueno, tú te acordaste. Tú en lo que entraste me saludaste. Disculpa el... No te preocupes. Mucho gusto. La de la hacienda. ¿Te acuerdas? ¡Que me suelte, chico! Tú no viniste a hablar. Entonces habla. Suelta. Echa para afuera todo lo que tienes que decir. No me da la gana. No vale la pena perder mi tiempo con alguien que no se lo merece. Mira, un momentico. ¡Momento! Dígame, chico. Me fuiste a buscar el taller. Me viniste a buscar la casa. Entonces, ¿qué es lo que me tienes que decir? Debe ser algo muy importante. Sí. Es importantísimo. Pero solo para mí. Solo para mí porque a ti no te interesa nada. Tú no vales para nada. Y dudo que el poco de mujeres que tienes te den tiempo para interesarte en esto. Raisa, Cherry, Elizabeth. ¿Cuántas más, Jesús Alberto? ¡Dime! ¿Cuántas más? ¿Cómo pudiste, Cherry? ¿Por qué te entregaste el liso a Monteverde? ¿Por qué? Es que tú no tienes vergüenza, hija. Ay, no, mira, mami, por favor. Déjame tranquila, ¿vale? Mira, es que yo tengo cosas ahorita más importantes de que preocuparme. Ay, qué desgracia, Dios mío. Yo que siempre soñé lo mejor para ti. Con un hombre bueno que te quisiera. Y hasta estaba resignada. Hasta tus amores con el mecánico. Yo me decía a mí misma, lo importante es que quiera a Cherry. Y lo demás no importa. Yo misma me iba a ocupar de cambiarlo, de sofisticarlo. Pero ya, mamá. Vale, ya déjame tranquila. Pero es que tú no te das cuenta de lo que pasa entre... ¡Uy! ¿Qué fue? Mira, vale, bárbara, mira, esta casa se sirve que dejar a mi novio. Y mientras yo estoy fulosa por eso, tú estás pensando en algo que pasó hace siglos, mamá. Hace siglos pasó esa broma. ¡Uy! ¿Cómo puedes hablar así, Cherry? Tu papá salió como loco. A buscar a Eliseo y tú, pendiente de Bárbara y del mecánico. Bueno, mami, cada quien te dé sus problemas, conchale. Es que tu papá no te... ¡Ay, Dios mío! Es que no te das cuenta que tu papá salió como loco. ¿Quién sabe lo que va a hacer? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué va a hacer? Mauricio, Mauricio. No vayas a cometer una locura, por Dios, que no como esta ninguna locura. ¡Ay, mami! Bruto, ese muerto es tuyo. Te lo regalo, rojo. Bueno, también. No sé si nos esperamos aquí. Miren, ¿ustedes están discutiendo todavía de quién es el muerto? Porque ya Pantoja viene para acá. Vamos a tener que lanzar los dados para ver quién se echó al ministro en caldo de llave. Es lo mismo, no importa. Sea quien sea, el gordo lo saca el tercer día por defensa propia. ¿Ustedes saben que para mí esto de matar gente es rutina? Qué fácil haces tú las cosas más difíciles, Eliseo Monteverde. Eh, dime una cosa, hermano querido del alma. ¿Qué historia le vas a contar ahora al comisario Pantoja? Este no es cualquier imbécil. Este no es cualquier imbécil. El doctor era ministro. Escuchate bien, Eliseo Monteverde. ¡Ministro! ¡Un gran chivo! Bueno, con permiso, Eliseo Monteverde. Yo voy a ver qué está pasando allá afuera. Yo simplemente cumplí con el derecho que me da la Constitución de defender mi vida en caso de verla amenazada. L.R. Defensa personal. Exacto. Muy bien. Muy bien. Te felicito, Rocco. Estás muy bien en leyes. A lo mejor te compro un título porque me está haciendo falta otro abogado para casos menores. Bueno, jefe, ¿y nosotros cómo vamos a quedar en esto, pues? Ustedes simplemente son mis empleados de seguridad. Ustedes entraron aquí porque me auxiliaron en el momento en que peligraba mi vida. Pero mire, por si acaso, yo voy a tratar de revivirlo, pues. Ayúdame, Rocco, vente. Revívelo tú. Cállate tranquilo, brutos. No te pongas a perder tiempo y te vas a llenar de sangre. Es un corazón herido. Esa flor ya no retoña. Tiene muerto el corazón. Pobrecito. Cálmense, señores, cálmense. Los ruidos que acaban de escuchar fueron los tapones de la switchera eléctrica de esta gran instalación que es nuestro nightclub, Justine. Y como podrán ver, todo está, como se dice, bajo control. Y para compensarlo por esta distinguida clientela, por esta interrupción, todo lo que ustedes pidan, desde ahorita, va por la casa. Mire, señor, yo insisto en pagar el consumo de mi esposa y mía. Discúlpeme, doctor. Escúcheme muy bien, yo tengo órdenes de Eliseo Monteverde. Ni cobrarle a usted, ni cobrarle a su esposa. Pero yo insisto en pagar. Además, estoy muy molesto. Mire, el señor Monteverde me ha traído aquí simplemente para que yo falte a mi ética profesional. Pero, doctor, mire, fíjese solamente que Eliseo Monteverde, cuando lo mandó a llamar para que usted venía para acá, era para saber el estado de salud de su esposa. Y usted le va a despreciar esta sencilla invitación. Pero nosotros no aceptamos. Además, le va a decir al señor Monteverde que yo no trafico con la confianza de mis pacientes. Aquí tiene el dinero. Y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hay que ver la cantidad de imbéciles que andan por ahí. Y todo lo que pedía mi hermano querido del Alba, mi jefe, era saber sobre la salud de Bárbara su esposa. En fin, estos billeticos no se van a quedar para rato por ahí. Estas orquídeas van para este bolsillo. ¿Qué te parece? Nenas, que la sigan pasando bien. ¿Y con qué derecho vienes tú a reclamarme a mí absolutamente nada, Bárbara Santana? Por lo que hubo. Por lo que siento. ¿Ah, sí? ¿Y qué es lo que tú sientes? Dime, ¿qué es lo que tú sientes? Nada. Nada. Dilo. Se acabó la verdad. Se acabó. La ensuciaste con tu lista de mujeres. No quieres, no quieres estar incluida en esa lista de mujeres. Oh, chico. No, tú no vales la pena. Eres igual a los demás. Estás actuando como los otros. Ay, cuánto te duele, ¿no? Ay, chico, dime cuántas son. Cinco, diez, quince, veinte, cuarenta. ¿Cuántas mujeres necesitas para llenar el vacío que yo dejé? ¿Ah, cuántas? ¿Qué me vas a estar reclamando tú a mí? ¿Qué, cuántas? ¿Y tú cuántos? ¿Cuántos necesitas tú, Bárbara? ¿Cuántos necesitas? Porque si estás aquí es por algo. Si me estás buscando en el taller, si me estás buscando en la casa, es por algo. ¿O no? ¿O no? No, chico. Muérete, Jesús Alberto. Mira, mira acá. Un momento. Un momento. ¿Sabes algo? Yo, yo en mi lista no acepto mujeres casadas. Pero con la señora de Monteverde puedo hacer la excepción, ¿sabes? ¿Por qué Mauricio tardas tanto? ¿Por qué? Ay, qué fastidio, mami. Yo me quiero acostar, vale. No seas inconsciente. Ah, pues. ¿Cómo puedes irte a dormir tan tranquila sin saber si tu papá fue a matar a Eliseo Monteverde? Mamá, pero ¿tú crees que papá se atreva a eso, que lo mate? Ay, mamá. Ay, a eso lo llevaste tú misma por tus locuras. Y ahora si vienes a estar pensando, ¿verdad? ¿Por qué no lo hiciste cuando te entregaste a ese hombre? ¿Por qué no pensaste en las consecuencias que tendría todo esto? Eliseo Monteverde es socio de tu papá. Mamá, porque yo todavía no amaba a Jesús Alberto, vale. Ay, ¿y qué tiene que ver Jesús Alberto en esto, ah? Mira, mucho, mamá. Mucho. Más de lo que tú te imaginas. Mira, si mi papá mata a Eliseo, Bárbara queda libre. Y entonces Jesús Alberto y yo peligramos nuestra relación. Mira, nuestra relación hace... Y después, imagínate, me quedo solita otra vez, ¿no? Qué descarada eres, hija. Qué bajo has llegado, hija. Ay, ¿y ahora quién será? Qué fastidio. Ojalá que no sea Bárbara otra vez, porque yo no pienso aguantar más esto. Qué fastidio. Eh, buenas noches. ¿Me puede llamar a la señora Monteverde? Es que se ha demorado demasiado y su esposo se puede disgustar si no la llevo a su casa pronto. Ay, bueno. ¿Qué pasa? Ay, ven acá, vuelve a pegarme, vuelve a pegarme, que me encanta para seguirte besando a las... ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te odio, vale! Que me vas a odiar, que me vas a odiar. Me encanta tu bollito, me encanta. Es más, me encanta su técnica de seducción, señora Monteverde. ¿De quién la aprendió? Del sádico de su marido. ¿Qué es lo que pasa? ¡Ay! ¡Bárbara! ¡Tanti! ¡Párese! ¡Tanti! ¡Párese! ¡Arranque, arranque! ¡Un momento! ¡Arranque! ¡Párese! ¡Párate! ¿Para qué regresarte, Bárbara? ¿Para qué regresarte, Bárbara Santana? ¿Para qué? ¿Para qué? Ya te amo. Te amo mucho, mucho. Pero bueno, chico, tú no entiendes. ¿Tú crees que te la estoy negando? No te la estoy negando. Simplemente, Bárbara, ya se fue. Es que no puede ser. Mire, yo estuve toda la tarde allá afuera y yo no la vi salir. Ah, bueno, es que a lo mejor sale por la puerta de atrás. ¿Cómo? ¿Esta quinta tiene doble salida? La de servicio. Tonto. Concha, Leona. Con razón mi jefe me llama bruto. Es que no pego una. Ahora sí es verdad que me mata. El capitán no me va a perdonar, ¿vale? Me va a matar. Vaya con Dios. No, se está tardando, ¿no? Ese policía está incompetente. Que yo te aseguro a que la patrulla se le echó a perder en este mismo instante. Eso te oíba, buenacito. Pero no fue así en la práctica. Llegó el hombrecito. Muy bien, Monteverde. Quiero que me lleves a donde está el oxy-sol. Traje conmigo aquí al médico forense para que haga el levantamiento del cadáver. Yo les voy a rogar que entren sin mucho aspaviento. Para que no me ahuyenten en la clientela, usted sabe, comisario. Mira, Monteverde, nosotros sabemos cumplir con nuestro deber. Y no vamos a aceptar que ningún tipo como tú nos diga que debemos o no debemos hacer. ¿Estamos? Tranquilo, tranquilo, Cornejo. Ve afuera y di a los efectivos que están en las patrullas. Que no vayan a entrar. Que esperen mis órdenes, ¿ok? No, comisario. Muchas gracias, comisario. En estos momentos la discreción es un detalle sumamente mejor. Sexto, por favor, lleve al comisario a la oficina. Ah, y por favor, cuando vayan saliendo, recuerde la discreción para que no lo vea la decentísima gente de mi local. Comisario Pantoja, disculpe tanta molestia si están amables por aquí. El muerto al hoyo y el vivo al brollo. Oye, Elizabeth, ¿pero quién iba a decir que esa muchachota así grandota, llena de pequitas, se iba a convertir en esto? Grandota no. Lo que pasa es que tú eras muy chiquito y por eso me veías grandota. Claro, sí. Pero tú sabes que cuando uno ve las cosas, y más, si uno está chiquitico, uno ve las cosas así como grandotas, ¿no? Así como la siente de los Montiel cuando yo fui para allá. La que era. La perdimos. Sí, vale, qué lástima. Pero es que, bueno, no sé, uno siempre ve las cosas chiquiticas. Claro, comparándola con mi recuerdo, ¿no? Pero... Oye, ¿qué sería eso, Alberto? Espérate un momentito. ¿Dónde se fue? ¿Tú no sabes? No, no sé. Dime, cuéntame, siéntate. ¿Qué estás haciendo ahora? Ay, Elisa, en el rebusque, bueno. Bueno, yo siempre ando en una de rebusque y tal. Casi nunca se me dan las cosas. Pero tú sabes qué, que ahora estoy viendo Luzbal. Ahora le estoy viendo el queso a la tostada. Yo no sé, tú sabes qué. Yo estoy con un amigo, ¿no? Y estamos sacando un disco, yo escribo las canciones, el canto y tal. Y la estamos vacilando bien. Eso va a ser un éxito. Va a ser tremendo éxito. Qué bueno. Por lo menos te veo muy entusiasmado. Pues espero que me invites para la presentación a la prensa. Claro, claro. Tú tienes que estar presente ahí. Tú tienes que estar muy presente. Claro. Me envías una... Ay, me estoy tocando la puerta. Pero ¿sabes qué? Me encanta verte, de verdad. Mi hermano está contento, contento de verte. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Por favor, con Elizabeth. Él, él. Él. Monteverde, quiero que me contestes algunas preguntas. Mira, no me digas que vas a volver a fastiarme la vida con pregunticas al estilo ese de películas espías de James Bond. Lo de Colombo, el tipo ese con él sobre todo. ¿Qué es eso, Pantoja? Escúchame bien, Monteverde. Esta vez el caso es muy difícil. Se trata de un alto funcionario del gobierno. ¿De acuerdo? Yo quiero saber quién y por qué disparó contra el ministro González de la Reca. Mis empleados de seguridad efectuaron los disparos. ¿Se está refiriendo a estos matones de barrio? Mire, comisario, estos matones de barrio, como usted dice, son profesionales de la vigilancia. Y tienen órdenes estrictas de proceder con celeridad en caso de que mi vida se vea amenazada. Tal y como sucedió al ser visitado por el ministro. Y ellos, como usted puede observar, actuaron en defensa propia. En mi defensa propia. Ese cuentico de defensa propia vas a tener que demostrarlo, Monteverde. Cuando usted quiera, subinspector. Pues ahora mismo. Nosotros quisiéramos saber cuál fue el móvil de ese crimen. Ese sujeto vino a lavar con sangre el honor de su hija. La cual tuvo a bien tener un romance conmigo. Por voluntad propia, por supuesto. Me ayudó de razones. Y cuando me disparó, afortunadamente para mí falló. Y en ese momento entraron mis muchachos. A salvarme de ese gatillo alegre llamado Mauricio González de la Reca. Pero lo que pasa, comisario, es que aquí hay mucho político abusador. Y con la excusa de un alto cargo, se quiere envolver como Dios. Pero este terminó en diablo y en el infierno. ¡Ey! ¡Ey! Y tú no tienes derecho a perseguirme ni a espiarme. ¿Por qué? ¿Cómo sabías que yo estaba aquí? Porque siempre tienes a alguien siguiéndome, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Aló? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pasó? Suéltame, que me sueltes. No, no, no. Mira, mía, qué vago. Qué vago. Ahorita no. Mira, yo sé que Jesús Alberto está allí. Así que no me lo niegues. ¿Pero qué es lo que pasa en esa casa, chico? No está, no está. ¿Cómo es posible que tú te hayas atrevido a venir hasta acá? Es que se fue, vale. Esto es el colmo. Yo nunca pensé que ibas a llegar a esto. Mira, Jesús Alberto se fue, vale. Él no está aquí. Él no está aquí. Si quieres lo llamas ahora o cuando tú quieras. Él no está. ¿Ok? ¿Me trancó? Mire, disculpe, pero no es asunto suyo. Vamos. Elizabeth. Ay, Dios mío. Aquí lo que es. Se me da la machaca. Pablo, mijo. Lo sentí. Lo sentí. ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué sentiste? Ojalá que ella sintió que vaya el agua, vale. Sentiste que vaya el agua. Tú tienes esos poderes para sentir eso. Se llenó el tanque. Se llenó el tanque. Pablo, mijo. Mira, aquí tengo mi tobillo. Y tú y todo. Pero dime. Se llenó el tanque. ¿Quién estuvo aquí, chicos? ¿Quién estuvo aquí, vale? Eh, 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 eso es que... Eh, 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 bueno. De pronto todo pierde su rumbo. Los gestos mueren en un mar de calma. Todo se transforma en sensaciones tan frías. Ahora sí podemos discutir aquí, en nuestro territorio. No en casa de extraños. Y te advierto. Sé exactamente en lo que has estado todo este tiempo. Y estoy decidido a no permitirlo más. Tú tienes razón. Tú siempre tienes la maldita razón. Y por eso no me puedes dejar. No me puedes dejar. Tú tienes razón. No me abandones nunca. No me abandones. Yo te necesito así. Así, a mi lado. No me dejes. No me dejes. No me dejes. Bueno, yo no sé, mamá, pero ella... Yo no sé, ella se veía tan bien y todo, así, chévere. Recordamos de esos tiempos, cuando choroní. Y tal, y que era playa, y nadábamos, y tal. Y entre las pescocitas, así. Y nos la desamos. Me dice a la Montiel. Tú dices que vino un hombre a buscarla. Sí, vale. ¿Y sabes qué? Que ella se puso como loca y empezó a gritarle y tal. Y el tipo le dijo que, bueno, tú me debes derechos y no sé qué. Y yo te llevo. Y el tipo se la llevó de una. Y después, bueno, ¿tú sabes qué pasó después? Llamó la otra, la otra. ¿Qué otra? Cherry. Pues es que Cherry también anda en una. Entonces, bueno, la Cherry empezó a llamar y tal. Y el tipo se la llevó corriendo a Elizabeth. Yo no sé, pero ¿tú sabes qué, mamá? Que yo creo que Elizabeth y eso que la estoy viendo es... Bueno, tiene tiempo que no la voy a ir. Anden en algo raro, mami. ¿Está bien, chiqui? Es ella. Estoy segura que es ella. Yo lo vi en las cartas. Un hombre que la sigue, la persigue. Un hombre del pasado que regresa. Estoy bien segura de que nunca me va a olvidar, Bárbara. Nunca. Puede ser como tu fantasma, ¿sabes? Va a estar ahí siempre dentro de ti. Removiéndote. Removiéndote como una sombra. Y yo sé que tú no me vas a poder olvidar. No me vas a poder sacar de adentro. No lo vas a lograr, yo lo sé. Mucho menos con Monteverde, ¿vale? Mucho menos con ese... Porque yo, yo sé que soy yo. Soy yo, Bárbara. Soy yo, yo, yo. Porque yo tampoco, ¿ves? Yo tampoco te puedo olvidar. Yo tampoco te he dejado de amar, Bárbara. Yo no te puedo sacar de aquí adentro. Yo no te puedo sacar. No quiero decir nada, Hilda. No quiero decir nada. Pero, Bárbara, es que Bárbara te anda buscando como el palito de la Romero. ¿Y dónde estás estando? Golpeándome con la vida. Golpeándome contra una pared, chica. Porque soy una estúpida. Porque fui incapaz de ver lo que está ahí, lo que está ahí, Hilda. Porque yo soy una estúpida que no sabe nada, que siempre anda creyendo en la gente. En la gente que no vale la pena. Porque yo lo vi, Hilda. Yo lo vi con mis propios ojos. Pero, ¿qué cosa estás viendo que poniéndote así? Yo no entendiendo. Mi gran estupidez. El gran error de mi vida. Un error llamado Jesús Alberto. Pero, Juan, ¿lo has visto no poniéndote así? ¿Qué haciéndote? ¿Qué diciéndote? ¿Ofendiéndote? Estaba con ella. Con Elizabeth. Besándola. ¡Qué rabia! Besándola. Besándola. No le pongas. ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, ovejita? Ya, tranquila. Me hiciste pasar una pena horrible en casa de esa familia. Por suerte, las señoras de la casa le estaban durmiendo. Esa gente me conoce desde que yo era una niña. entiéndeme tú también, ovejita. Trato de cuidarte. No me gusta que salgas sin mí. No me gusta que salgas sola. Tú sabes que yo detesto que sí. Que me trates así como si yo fuera propiedad tuya. Como, como, como si yo no tuviera voluntad propia. Es que a veces, a veces no la tienes. Pero dejemos esto. Sabes, he pensado que, que esta noche podríamos dormir juntos. ¿Qué me dices, ovejita? No, esta noche no, Francisco. Esta noche no. ¿Puedo preguntarte por qué? Tenemos habitaciones separadas por la disposición que tiene la suite. Y por tu privacidad, pero eso no significa que tengamos que vivir como extraños. No, yo sé, no, no, no es eso. A mí me gusta mi habitación. Se parece a la que tenía antes. Me da seguridad. Bueno, entonces el problema está resuelto. Yo lo que voy a hacer es mudar mis almohadas a tu cama. Todo tiene solución en este mundo. Esto es un abuso, comisario Pantoja. Nosotros solamente actuamos por defensa propia. Para eso hay tiempo, amigo. Cálmate. Eso está por probarse. Tranquilo, muchachos. En un dos por tres el gordo lo saca de esto. Y ahorita salgo a buscarlo. No se preocupen. Te equivocas, Monteverde. Tú también vas con nosotros. ¿Eh? Sí. Acompañarlo. ¿Qué es eso, comisario? ¿Y con qué cargo? ¿O es que también es un delito no dejarse asesinar? Esta vez tú vas como invitado especial, ¿ok? Quiero que me cuentes con detalles por qué el ministro vino aquí. Y si es como tú dices, que él te amenazó y disparó con un arma. Muy bien. Me gustaría saber qué tipo de afecto existía entre tú y él. Viene, comisario. Eso no se le pregunta a un caballero como yo. Porque yo nunca... Escúcheme bien, comisario. Yo nunca hablo mal de una mujer. Ay, yo no puedo más con esta angustia. Y yo no puedo más con este sueño, mami. Las dos pastillas que tomé para los nervios me pasaron por encima. No me hicieron nada. Ay, qué impotencia, señor. Y sin saber para dónde ir ni qué hacer. Mira, mamita, yo te aconsejo, mami, que te vayas a acostar y que me dejes a mí también ir, cojón, chale. Mi papá ya debe estar por llegar. Ah, ese debe ser él. Aleluya. ¿Quería usted? Si es tan amable, quisiera hablar con la señora González de la Reca. Soy el inspector por lejos. Sí, sí, soy yo. ¿Qué pasa? Pasa adelante. Con permiso. Señora, cumplo con el penoso deber de participarle que su esposo, el ministro Mauricio González de la Reca, falleció. Él fue asesinado. Mamá, pero no puede ser. Mami. Mami. Es el amor se escapa de nuestras vidas. Hay que luchar. ¡Siqui! ¡Siqui! de casa. Es que no piensas ir al entierro de Mauricio González de la Reca. Pero bueno, nena, tú estás loca. ¿No te das cuenta que ese miserable fue uno de los culpables de mi desgracia política? Él y su caterva de corruptos me dieron la espalda y se confabularon para conspirar contra mí. Ay, sí que no parecen cosas tuyas. Un hombre curtido de riende en la palestra política. Deberías estar claro que en la política hay que estar por encima de ciertos detalles y dejar a un lado los odios y los resquemores. La política no es para mí, nena. Si para ser político hay que ser bajo y sucio, la política definitivamente no es para mí. Por supuesto que lo es. Para ti y para mí. Que podemos ser como el cisne que pulula en el fango sin manchar sus alas. Soledad, por favor, llévame al jardín. No quiero seguir escuchando las tonterías de tu hermana. Ay, ¿con qué nueva barbaridad salió ahora? ¿Quiere que yo vaya al entierro del traidor de Mauricio González de la Reca? Ay, pero es insólito, nena. ¿Cómo le pides eso? Habiendo sido Mauricio uno de los que atentó políticamente contra Ezequiel. Creo que no merece la presencia en su velorio del que una vez confió en él. Pues si ustedes no van, yo sí. Las exequias de Mauricio González de la Reca me esperan. Me lo mataron, Felicia. Me mataron a Mauricio. Sí, sí, sí. ¿Comprendes eso, sí? Es desgraciado, mató a mi papá, es un Alberto. Lo mató como un pedo. No, 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 no. No, ni tú ni nadie me va a obligar a ir al entierro de ese señor porque Mauricio quería hundirlo. Tú y él estaban de acuerdo en las acusaciones de corrupción en contra de mi papá. Pero después se rectificó, como yo, y ayudó a encarcelar a Maya. Ay, porque a los dos les convenía por igual, para sus socios negocios. Por última vez, te pones ese vestido y bajas. Vas a ir conmigo vestida de luto riguroso, como la esposa de un amigo muy querido del difunto. Será nuestro último adiós al bueno de Mauricio. Tú no eres amigo de nadie, Eliseo. Es más, no me extrañaría nada que tú tuvieras algo que ver con la muerte de Mauricio. Sí. Tienes razón. Mauricio me debía todo lo que tenía en la vida. Y en la puerta también. Quiero que me comiences a contar con detalles, con detalles, cómo pasaron los hechos. Pero bueno, comisario, otra vez con la misma cantaleta. Ya mi jefe no le dijo cómo pasó todo. Pero, anoche, usted lo tuvo aquí largo rato. Pero quiero saber tu versión hormigatómica. Así es que comienza a cantar ya. Vamos. ¿Qué sabes? Mire, escúchame muy bien lo que le voy a decir. Primero, lo de hormigatómica está de más. Y para que usted vea que yo quiero colaborar con la justicia. Resulta que el ministro fue al nightclub con el revólver en la mano. Como Pecosville. Yo creo que él se imaginó que estábamos en el O.G. ¿Cómo se llama? Lejano. O este. Mira, Sixto. Vete ahorrando tus comentarios inútiles. Quiero saber cómo sucedió todo. Habla. Ah, no, 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 no. Si no le gusta mi manera, como yo se lo estoy contando, no le cuento nada, comisario. Continúa, Sixto. Continúa. Escúchame muy bien lo que le voy a decir. Sí. El ministro fue a cobrar el honor de su amada Cherry. Que siendo mayorcita de edad, se le regalaba casi todos los días a Eliseo Monteverde. Ay, comisario, si usted hubiese visto lo que yo vi con mis ojos. Eso era una regalía musical. ¡Qué sucio eres! ¡Qué sucio eres! Escúchame. Ya va, ya va, no he terminado. No he terminado. ¡Termina pronto, pues! Yo mismo soy testigo de eso. Con mis propios ojos los vi. ¡Qué sucio eres, rata inmunda! ¿Cómo te atreves a hablar así de una dama? ¿Dama? ¡Una dama, sí! ¡Una dama! Mire, dama. Yo le aviso, chirulí. Mire, dama. Mi mamá. ¿Escuchó bien? Mire, esa muchachita tiene de todo, pero menos de dama. ¿Cómo pierdo el tiempo hablando contigo, es esto? Cuidado si me rompen los lentes, comisario. ¿Cómo pierdo el tiempo, oíste? ¡Respeta! Aunque yo creo que tú no conoces esa palabra respeto, ¿verdad? Igual que tu jefecito Monteverde. Porque eso es lo que son. Alimañas, cloacas, ratas de cañería. Son tal para cual. Tal para cual. ¡Rufino! ¡Rufino! ¡Se hace tarde! No quiero que el cortejo fúnebre parta sin mí. Bueno, pero te vas a llevar a Rufino. Yo lo necesito para unas gestiones en el bufete. ¿No pensarás que llegue manejando yo a la funeraria? Como una bejuca de clase media. Soledad, ¿lo ves? ¿Por qué quiero el divorcio? Para librarme de una vez por todas de ese tipo de respuestas que me quitan la cordura. Es que no la soporto. Pero bueno, Rufino, ¿no me oyes o estás sordo? ¡Rufino! Llévame de aquí. Llévame de aquí. Tranquilo, tranquilo. Porque me va a dar algo. Servicio médico existencial burde y violento. Pero bueno. ¿Y cómo supiste que necesitaba las pastillas? Que cuando la señora nena se pone a gritar así, hasta yo las necesito. Date pues. Aquí me tiene, señora Santana. A la agencia de pompas fúnebres. Me lleva. ¿Vamos? ¿Vamos, Rufino? Sí, señora. Mire, te me va a perdonar, pero la pura nena va a terminar poniéndonos a todos a punta de pastilla. ¡Ay, cachita! Déjala, déjala. Si además tiene razón la muchacha. ¿Vio? ¿Vio? Mi abuela. Mi abuela. Ay, cachita, por favor. Bueno, yo casi no me acuerdo ni cómo son estos puntos de ganchillo. No, 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 no. Pero yo me tengo que acordar porque yo le tengo que tener unos escarpines a mi nieto. Bueno, o a mi nieta. Ay, porque es que ya mi Valentina va a tener su hijito por allá, por San Tomé. Bueno, ya estoy lista, mamá. ¿No ha venido a buscarme Pablo? No, mía, él no. Él no ha venido por ahí. Pero, bueno, y dime una cosa, mía. ¿Para dónde vas tú con ese riguroso negro? Pero bueno, chicas, que tú no ves televisión. ¿Ah? ¿Tú no lees periódico? Hoy es el entierro de mi cuñadito. Ay, pero para mí es una fiesta de liberación. ¿Qué? Pero, bueno, pero ¿y qué disparate estás tú diciendo, Raiza? Ay, ningún disparate, mamá. Ningún disparate. Resulta que el padre del hijo de Valentina, el honorable ministro González de la Reca, lo mataron de un tiro anoche. Bien hecho. Ay, Jesús Marijosé, pero, pero bueno, Raiza, ¿y cómo a ti te puede alegrar eso, chica? Es verdad que ese hombre me vino a desgraciar a mi muchacha, Valentina, pero, pero mi amor, uno no se puede alegrar con la muerte de nadie. Ay, yo no me alegro, mamá. Ay, pero es que me entra así como un fresquito. Ay, y el que hay hierro mata, no puede morir a sombrerazos. Ay, mi amor de Dios. Ay, ese debe ser Pablo, mami. Hola, mi amor. ¿Y tú? Ay, te afeitaste, qué guapo estás. Sí, yo por ti soy capaz de todo, ¿vale? Ay, mira, este, ah, suegra, mi respeto, suegrita, ¿cómo está? ¿Cómo está? Chagre. Bueno, nos vamos, Raiza, yo se la traigo ahora. Eh, eso espero. Bueno, muchacha, es que hasta el luto te queda bien, uf. Bueno, vamos, 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 pero bueno, bendición. Chao. Chao. La venganza es mía, dijo el señor. Mauricio nos desgració a la muchacha, pero la vida lo desgració a él. Ay, mi pobre Valentina, Dios mío. Es un momento difícil y que hay que superar, Cherry. No puedo, no puedo. Cherry, pónchale. No sé qué decirte. Que fue algo así tan de repente, ¿verdad? Tan inesperado. Te he sentido pesado, Cherry. Gracias, Julio. Y quiero decirte que puedes contar conmigo para lo que quieras. Ven, pa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Cinto? Gracias por haber venido a acompañar a Cherry en este momento tan difícil. En estos momentos es que los amigos de verdad tienen que manifestarse. Bueno, tú eres su amigo, ¿no? Me alegra que la estés ayudando. Sí, pero yo creo que a lo mejor contigo... ...basta para que se consuelen. En mi sentido pesado, me he dado mucho. Cristina, la niña es Santana. Qué gracia. La niña es Santana. Esa vino por algo más que por el pésame. A pesar de que tu marido hizo lo imposible por hundir a mi esposo, aquí estoy, noble y sincera, dándote mis más sentidas palabras de condolencia en nombre de toda mi familia. Es en estos momentos cuando la amistad se sobrepone a los rencores y a las rencillas del pasado. Y la mezquindad de la política quedan atrás, sin ninguna importancia. Quiero que sepas que hasta estoy dispuesta a ayudar a cargar el féretro. ¡Descarada! Y ahora, ¿qué hice? ¿Qué digo? ¿Y viste a Pablo cómo salió? Ay, parecía un patiquincito de la Plaza Bolívar de mis tiempos. Ay, ¿tú te acuerdas aquella colonia que tiene... la tiene guardada por ahí? Ah, la Yanmanduá, que uno decía, ya compró su Yanmanduá. Bueno, se la echó toita encima, mi amor. Ay, mamá. Esas son las cosas que yo no entiendo. ¿Por qué tenía él que ir a acompañar a Raisa al velorio del ministro ese, ah? Cosa de Raisa. Hay que ver que esa muchacha es bien parejera. ¿Qué tiene que ver ella con esa gente, ah? Sí, chica, sí tiene que ver. Yo lo leí en el periódico. El ministro Mauricio González de la Reca. Ay, parece que era de las A, mi hijita. Mauricio. ¡Chica, claro, Mauricio! Ay, no me digas que tú lo conoces. Pero sí está clarísimo. Mira, chica, Mauricio era la M que yo veía en las cartas. Un hombre de poder. El hombre que supuestamente había embarazado a la pobre Valentina. Por Dios, chiquinquirá, por Dios. No empieces, no empieces, mi hijita, con tus cosas. Ah, mira, ninguna cosa, mamá. Ahora caigo. Ay, caray, por eso se fue la pobre Valentina para ese pueblito del interior. Claro, para tener a su muchacho. Sí, sí, esa criatura que está a punto de nacer debe ser hijo o hija de ese ministro. Qué va, mija, contigo no se puede. A ti no te gusta el chisme. Pero con las dichosas cartas tienes más que suficiente para entretener la lengua. La lengua. Ay, ay, Dios mío. ¿Dónde habré dejado yo ese periódico, chica? Donde yo vi yo... Tiene que ser él, tiene que ser él. Porque Mauricio empieza con M. Y ministro también empieza con M. Sí, claro. Si él fue, el mismito fue el que le echó esa broma a Valentina. Pero si es que las cartas me lo dijeron clarito. Sí, yo le voy a sacar la verdad, Raquel. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Un momento, niñas. ¿Se puede saber de qué se están riendo? Fui yo, yo reí primero. Es que estamos cantando tan desafineadas que me dio risa. Yo también. Pero deberíamos cantar otra cosa, algo moderno. Aquí, quien dice lo que se canta, no soy yo. ¿Entendido? Porque si no las voy a llevar a la dirección, sí, se siguen portando mal. Bueno, de nuevo, cantemos todas ahora. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Mucha le vale, pero bueno, no hay nada que aparece ese bendito remedio. Pero yo ya no me explico. Chiqui, chiqui, se le va a descontrolar todo el tratamiento a la muchachita. Y el doctor recibo dijo que ese tratamiento tenía que ser estricto, estricto, ese tratamiento de Dianita. Pero bueno, qué angustia. Con la visita de esta Elizabeth anoche. El apuro de Pepe ahora en la mañana para llevarse a la niña al colegio. Yo no sé, mamá, pero yo me muero de la angustia. Si ese remedio no aparece. Pero bueno. Si va a aparecer, salimos a comprarlo. Claro. No podemos interrumpir el tratamiento de Dianita. Claro. Sin más ni más. Ay, mi amor, lo que ya tiene no es nada fácil, no es nada fácil. ¿Y ahora con este desorden? Ay, Santica. Santica, por lo que más quieras. Mi Santica, cuídame, Dianita. Sálvame a mi niña. Santica, cuídamela, cuídamela mucho. Santica. No sé qué haría, mamá. Ok, vamos a sentarnos ahí. Buenas tardes. Gracias. Tienes que tener resignación. Total. Que sea el destino de todos. De cómo venimos, después lo convertirá. ¿Puede que te permite? Sí, es que siento, pero no es bien. Sí, es que siento. No, no, no. Sí, vejate. Gracias. Gracias. Hola, Cherry. Mi sentido pésame, amiguita. Tú no sabes cuánto lo siento. Buenas. Mi sentido pésame, amiga. ¿Qué es usted? Ay, no me diga que no se acuerda de mí. Pero si somos casi familia. ¿Familia? Claro que sí, chica. Mira, yo soy algo así como su cuñada. Ay, no se acuerda. Yo estuve en su casa. Bueno, claro, cuando su esposa estaba en vida. Mira, señorita. Yo a usted no la conozco. Y le agradezco que me deje sola. Usted no sabe los momentos que estoy viviendo. Ay, claro que lo sé. Claro que lo sé. Y no le estoy diciendo que somos casi familia. Mire, yo soy la hermana del amante de su finado marido. El pobre Mauricio que en paz descansa. Sí, me queda bien. Debe ser porque vivo en un eterno luto. Ni tanto, mi amor, ni tanto. Porque aquí la que se lleva siempre el premio gordo eres tú. Ya estoy lista. ¿Y ella también va? Por supuesto. Yo tengo que orar por el descanso eterno de mi gran amigo Mauricio. Si resucita, me mata. Y mis dos mujeres tienen que rezar conmigo. Mi mujer carnal y mi mujercita legal. Ambas tienen que acompañarme en tan doloroso momento. Por favor, Raiza. Vete, vete. No seas imprudente y loca, por favor. Pero, bueno, si yo solamente vine a darle el pésame a la mujer de Mauricio, más nada. Por favor, Raiza. Vete, vete ahora mismo, te lo pido. No, mira eso, Roberto, ya está bueno, vale, ya está aguantado bastante. Además, Raiza es mi novia, así que suéltala. Yo sé que es tu novia, yo sé que es tu novia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con eso, hermano? Lo que quiero es que le pongas carácter y que le enseñe a comportarse. Sácala de aquí ahora mismo, no quiero que hagan un escándalo, entiéndelo. Por favor, por favor, se los pido. Pero mi hermana Valentina también debe estar muy triste. Porque ahora su hijo no va a ser solo un niño solo, sino que también ahora es huérfano de padres. Vámonos, 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 vámonos. Chao. Lucha. Epa, cabrón viejo, qué bueno que vinieron. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sentido pésame, patrona. ¿Cómo estás, tuerca? Señora, sentido pésame. Se ha perdido un gran hombre, ¿sí? El país lo ha perdido. A mí, señora. Santa Bárbara. ¿Pero qué es esto? No, aquí no hay pele. Aquí aparece un niño. Un bebé que está por nacer. No, no es el de Valentina. Caray, es un bebé cerca de mi hijo, de Jesús Alberto. Pero, ¿será que una de estas mujercitas que lo acosan quieren echarle el guante con una barriga? Claro. Si ya la Raiza lo intentó una vez. Ay, ¿pero qué es esto, Dios mío? Jesús, Jesús, otro Jesús. Este es un jesucero por todas partes. Jesús, 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 hoy es un día bellísimo. Hoy hay un sol radiante, es un día brillante, maravilloso. Me provoca decirle a todo el mundo que soy feliz, que hay cosas que me hacen feliz. Bueno, es una alegría y un alivio verte así. Tú que sabes que solo vivo para hacerte feliz y para verte recuperada, pues, debes saber cómo me siento viéndote así de ánimo. Mandaste a pedir el desayuno porque estoy que me muero de hambre. Gran síntoma. Ah, el desayuno debe estar por llegar en cualquier momento, ¿eh? Ay, qué rico. Me lo voy a comer completo. Ah, debe ser el desayuno. Buenos días. Buenos días, triqui-traqui. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Adelante, adelante. Buenos días. Aquí está su gran desayuno. La especialidad del hotel. Feliz día, señora. Son para usted. Ay, qué lindas. Gracias. Se las envía el señor. Permiso. Están muy bellas. Qué lindas. Y en un día como hoy, se ven más bellas aún. Ay, lo voy a poner por aquí. Está precioso. Ay, está bellísimo. Gracias. Me encanta verte así, Elizabeth. Te veo recuperada. Y a mí me encantan las rosas rojas. Bueno. Y en vista de que estoy tan alegre de verte así, pues, eso me anima a pedirte algo, ovejita. Y, por favor, no me digas que no. Esta vez, no me digas. Es que no contenta con las desgracias que estamos viviendo. Mira, Richa, nosotros. En nuestra propia cara, chico. Es una lucha. Yo sé que Ray se ve imprudente, Cherry, pero yo no creo que lo haya hecho por mal. No. No, no, lo que pasa es que ella es una bruta. Ella es una ignorante y no sabe, no sabe las medidas justas de las cosas. Tú la juzgues demasiado bien, quizá la contigo, pero en la cara se le veía que estaba gozando con la muerte de mi papá, chico. Es mejor que comas al gueto, Cristina. No has comido nada, mi amor. No me provoca. No va. No hay cuestión de que te provoque, sino que lo necesitas. Anda, vamos a tomarte un caldito. Sí, mi amor, anda. Anda, Cristina. ¿Buenas? Quiero que nos vayamos al extranjero ahora mismo. ¿Al extranjero? Sí. Quiero que nos olvidemos de todo y de todos. que vivamos lo que tengamos que vivir. Pero, pero es que tú tienes compromisos, mi amor. Tú no solamente viniste por mí, sino porque tu presencia es clave y determinante en el país. ¿No es así? No puedes abandonarlo todo, Jesús. Por ti abandono todo. El verte feliz es lo único que me importa. Vámonos. Y seamos felices los dos. Muy lejos. Sin nadie que nos moleste. ¿Qué me dices, Elizabeth? ¿Te vas conmigo al extranjero? Bueno, Yanita, ¿me puedes decir cuándo nació Simón Bolívar? Nuestra libertad de nació Simón Bolívar. Yanita, ¿qué te pasa? Me hiciste la tarea. Tobar, ¿no hizo la tarea? Sí, sí. Yanita, 24 de julio. El 24. ¡Tianita! 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 ¿Qué te pasa? ¡Tianita, por favor de Dios! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Hermana Remedios! ¡Se murió! ¡Se murió mi hermanita! ¡Tianita! ¡Tianita! ¡Tianita, por Dios! Nos encontramos, nos encontramos en el mismo lugar. Eres tan bello pensar que solo ayer me desmayaba entre tus brazos. Me llevas después, como una diosa, a la misma habitación. Tú tan payaso, hoy ya no me desarmas. Mi vagabundo, por ti no siento nada. Te levantas, das media vuelta, nos cruzamos las miradas. Y yo me quedo con mi cara tan lavada. No siento nada, no se desborda un pobre nudo en la garganta. No siento nada, ya tus caricias no me llegan a los huesos. Ni hay corriente en tus labios tan traviesos. No siento nada, ahora la cama está fría como el hielo. No siento nada, las sensaciones se apagaron en mis dedos. Y yo me quedo con mi cara tan lavada. Me llevas después, como una diosa, a la misma habitación. Tú tan payaso, hoy ya no me desarmas. Mi vagabundo, por ti no siento nada. Te voy a decir, ya no me engañan esas tristes payasadas. ¿Por qué tu risa ya me sabe tan salada? No, no siento nada. No se desborda un pobre nudo en la garganta. No siento nada. Tantos caricias no me llegan a los huesos. Ni hay corriente en tus labios tan traviesos. No siento nada. Ahora la cama está fría como el hielo. No siento nada. Las sensaciones se apagaron en mis dedos. Y yo me quedo con mi cara tan lavada. No. No siento nada. No se desborda un pobre nudo en la garganta. No siento nada. Ya tus caricias no me llegan a los huesos. Ni hay corriente en tus labios tan traviesos. No siento nada. Ahora la cama está fría como el hielo. No siento nada. Las sensaciones se apagaron en mis dedos. Elial al protección se apagaron en mis dedos. No siento nada. No siento nada. hosted en mis dedos. No siento nada.